El álbum de la ESA, 125 años, ha tenido plena aceptación entre los usuarios de la empresa que con entusiasmo continúan en la colección de las láminas. Ellas son entregadas en cada pago a quienes se encuentran al día con el servicio de energía como Marixa. Es una herramienta muy importante porque primero que todo es primera vez que la ESA saca un álbum muy importante, la verdad que es muy importante para nuestra vida y para la vida de nuestros hijos. Yo le enseño a mi hijo y mi esposo también está muy entusiasmado ayudándome a llenar el álbum y también le estoy enseñando a mi hijo los sitios turísticos para que él vaya aprendiendo. Como motivación a sus coleccionistas se tiene previsto por parte de la ESA una cambiatón el próximo 20 de agosto en el Centro Comercial San Silvestre. Es una cambiatón en donde invitamos a todos nuestros clientes y usuarios el día 20 de agosto en el Centro Comercial San Silvestre, después de las 10 de la mañana, en donde vamos a tener la oportunidad de hacer intercambio de láminas, en donde vamos a realizar rifas, en donde vamos a tener un rato de esparcimiento con nuestros clientes y usuarios, entonces todos cordialmente invitados. Entre quienes llenen el álbum y depositen los respectivos cupones será sorteado un vehículo cero kilómetros. El premio es un espectacular carro Chevrolet Sale, último modelo con impuestos y demás incluidos, el sorteo como lo expresaba se realizará el 30 de noviembre, entonces tenemos todo este tiempo para ir llenando el álbum. La empresa electrificadora anima a sus usuarios a continuar con esta colección en homenaje al departamento de Santander.